Todo conocimiento humano es incierto, inexacto y parcial. Y esto a mí me ha servido para no caer en dogmatismos. Sean dogmatismos religiosos, sean dogmatismos de partidos, sean dogmatismos de todo tipo. Lo importante, si hay jóvenes que me van a oír, es ser crítico. Hay que estar atento, es decir, no ser dogmático. El dogmatismo no lleva a ninguna parte, sea derecha, sea de izquierda, sea de donde sea. Hay que valorar las cosas y hay que tener un punto de vista original, un punto de vista que intentes ser, no siempre se consigue, pero que impusques la verdad a través de la crítica, a través de la autocrítica, a través de lo que tú puedas aportar. La verdad no existe en absoluto, como absoluto existen verdades subjetivas.